¡Hola! Hoy les tengo un video bastante padre. Es el paso a paso para hacer esta bonita tarjeta. ¿Qué les parece si vamos a verla? Hoy vamos a hacer una tarjeta para papá. Va a ser muy sencilla. Vamos a utilizar una base para tarjeta del tamaño regular que es 5 pulgadas y medio por 4 pulgadas y un cuarto. Yo ya la tengo aquí precortada y vamos a quitarle un cuarto de pulgada de cada lado. Si esta mide 4 y un cuarto va a medir nuestro rectángulo 4 y de aquí 5 pulgadas y un cuarto en lugar de 5 pulgadas y medio. Este lo voy a recortar de este papel porque va a ser la parte de atrás y lo voy a recortar a lo largo. Ok. Ya tengo lista esta base que va a ir justo aquí. Va a ir de esta manera centrada y voy a recortar. Si este mide 4 pulgadas voy a quitar una pulgada. ¿Ok? Así que este va a medir... voy a quitar 3 cuartos de pulgada. Es decir que este va a medir 3 pulgadas y un cuarto por 5 pulgadas y un cuarto. Bien. Voy a recortar 3 rectángulos. Ok. Ya tengo los 3 rectángulos que recorté. Estos 3 rectángulos. Y estos 3 van a ir aquí. Voy a recortar 3 huevos diferentes para colocarlos justo dentro de cada rectángulo. Voy a recortar 3 huevos diferentes y hasta 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, en esta hoja de foil, lo que voy a hacer es... Ya tengo aquí unos cortes hechos. Así que voy a ubicar estos en donde me dé el recorte. Lo suficiente para que sean como de 2 milímetros. Este queda espectacular aquí. Este puede quedar muy bien aquí. Y este queda seguro donde sea. Ok. Ahora, lo que voy a hacer es marcarlos. Tengo el lápiz. Para saber ya por donde tengo que recortar. ¡Gracias! Y voy a recortar de nuevo todo. Nos vemos en un ratito. Ok. Ya tengo recortadas todas mis piezas. Y bueno, es hora de ensamblar la tarjeta. Yo voy a entintar las piezas. Y con cuadros simplemente... Con estos cuadros adhesivos... Voy a empezar a pegar... Voy a empezar a pegar... Los... Diferentes... Juegos... O... Los recortes que hicimos. Música 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 Black Y Música 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 Voy a empezar a montar Y ya está Ok Ya está aquí mi pegamento Tengo mi tarjeta Lo voy a alinear muy bien al centro Voy a fijarme de que esté bien alineada De los cuatro lados Ya está Y Una vez que ya está lista De este lado Voy a poner Mi otro papel encima Lo voy a cortar más delgado Lo voy a quitar un cuarto A este papel Le voy a quitar un cuarto Ok Ya tengo mi papel listo Lo voy a pegar bien centrado Sobre este lado Así que voy a poner papel De este lado De este lado Ok Voy a revisar que esté bien bien centrado Y voy a pegar Vale Este ya quedó Bien centrado Aquí Y tengo Mis tres Trozos de Rectángulo Bueno de cartulina rectangular Que van a estar de esta manera Ok Voy a tratar de centrar Lo más posible Con estos tres lados Que quede casi la misma diferencia De estos dos Y aquí abajo Cuando ya lo tengo Presiono Ok De nuevo Hago lo mismo Aquí adentro Aquí arriba Perdón Ahí está Ya quedaron Los primeros dos rectángulos Me queda este último Ok Y voy a alinearlo Un poco Con los dos restantes Los dos espacios restantes Que me quedan Los dos espacios Tanto el de arriba Como el de abajo Ya que lo tengo Ahí alineado Suelto Ok Ya tengo mis tres rectángulos Y ya Solo nos queda Pegar Nuestros Nuestros Adornos Nuestras decoraciones De De fuego De celebración Primero voy a elegir Un poco Como quiero que vaya Para pegar Esto no voy a utilizar Este tiki Voy a utilizar Del que adhiere Demasiado Este naranjado Seguro No voy a utilizar y bueno este es el resultado así queda ya nuestra tarjeta del día del papá no olviden regalarme si les gustó bueno esta ya no tiene mensaje ni nada porque creo que los colores y los elementos son bastante claros y pues espero que les haya gustado, es muy sencillita se utilizaron muy poquitos elementos solamente los papeles los troqueles de rectángulo y pues prácticamente esto se recortó a mano, para poder troquelar y poder recortar y todo aquí arribita está el video en donde viene todo lo relacionado con la mink ese capítulo ya lo vimos para hacer una hoja completa de mink de mink de laminado y no olviden dejarme aquí abajito en los comentarios que piensan regalarle a sus papás y así ya tienen la idea de que le van a regalar no olviden suscribirse en este botón que está aquí abajito y darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones de los próximos videos y los próximos proyectos que se vienen porque están padrísimos también vamos a ver también vamos a tener un coloreado de un muñequito de my besties que va a funcionar para el recordatorio del 15 de junio recuerden participar en ese reto y pues nada espero que les haya gustado este proyecto nos vemos para la próxima bye